En la primera nota de Simplemente Corrientes acompañamos a los alumnos de Mecenas que hicieron una recorrida por alguna de las siete puntas de Corrientes, pero antes de ver este material, cariños especiales para la contadora Vanina Beltrame, para Graciela Mansilla y para Florencia Stegelman, que cumple años el 9 de mayo. Estamos visitando todo lo que es las puntas de Corrientes con los chicos de cuarto grado en lo que es el marco justamente de la Fundación de Corrientes ellos realizaron un trabajo en las aulas buscando información, investigando, leyendo en las carteleras a la entrada, elaborando afiches y bueno, justamente culmina con esta visita a las puntas de Corrientes donde ellos vienen a observar más que nada y es lo más valioso para ellos el venir a ver esto que nos ofrece nuestra ciudad, ¿no es cierto? Es como la parte práctica del trabajo. Exactamente y es lo más valioso, como decía antes, así que... Bien, ¿empezaron con la Punta Mitre? Sí, 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 de ahí fuimos recorriendo las demás puntas y bueno, y observando también esto que es muy importante para nosotros, que es de los murales. Corrientes, la ciudad de los murales, que se plasma en cada punta además. Exactamente, sí, estuvieron también observando, la verdad que para ellos es algo nuevo, es algo que no sabían y bueno, así que están más que contentos. Y aprendemos un poco todos hoy porque hay una guía que acompaña. Exactamente, es justamente de la mano de la señora Anita Galeano, que ella es nuestra guía y bueno, y ella es la que está explicando a los chicos toda la historia de Corrientes. Todo esto que están viendo hoy seguramente se va a plasmar en un trabajo final. Por supuesto, sí, ya en terreno y en sala hacemos la demostración final. Arranca mayo, un mes especial con Fiestas Patrias. Exactamente, sí, 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 así que estamos muy emocionados, contentos los chicos más que nada por conocer esto, algo nuevo y justamente dar a conocer también a la familia nuestra historia, nuestros orígenes, nuestros antepasados y valorar, sobre todo valorar lo que tenemos.